Informativos Radio Arcos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, emisora municipal. Informativo Primera Edición. Con Antonio Barea. Radio Arcos, emisora municipal. Es tiempo de acompañarle, es tiempo de llevarle informativo en esta primera edición. En un día 24 de junio, un día popular, un día muy conocido porque tenemos una festividad como es San Juan Bautista, la natividad de San Juan Bautista. Es decir, hoy día de Juan, de Juanas, muchas felicitades, Juanito, a todos los que celebran hoy este día tan popular como son los Juanes y Juanas. Que tengáis todo un estupendo día, que lo paséis lo mejor que se pueda y si puede ser nuestra compañía, muchísimo mejor. Pues vamos a contarles lo que es la actualidad en Arcos de la Frontera en este jueves. Es un jueves que las temperaturas van a ir ya subiendo, se van a poner ya normalizadas con respecto a lo que es la época que estamos. Ya estamos en verano, ya tenemos el verano con nosotros y el COVID también lo tenemos con nosotros. Todavía nos ha ido, aunque las mascarillas ya en sitio abierto, en sitio externo, se podrán suavizar un poco. Ya va a ser aprobado hoy por parte del gobierno y el sábado entrará en vigor. Pues la tasa de contagio por coronavirus sigue subiendo en Arcos. En este momento estamos situados en 269 casos por cada 100.000 habitantes. Son, por tanto, nueve puntos más que el día anterior. En las últimas 24 horas se han registrado en Arcos siete contagios, siendo el total ya de confirmado de 2.652. Esa cifra, pues se han curado 2.515. En los últimos días hay confirmados 56 casos y en los últimos 14.83. El alcalde de Arcos, de nuevo, insta a la población a que siga siendo prudente, ya que la tasa de contagio en Arcos está por encima de la comunidad andaluza e incluso por encima de la media nacional. Pues ayer nos hacía el alcalde de Arcos estas declaraciones. Es inquietante porque estamos por encima de los niveles nacionales, incluso del nivel de Andalucía. Andalucía, que es la comunidad autónoma que más incidencia tiene en el tema del COVID, está por encima de los 150. Por lo tanto, estamos muy por encima incluso de la comunidad autónoma andaluza, que es la más alta en este sentido. Por lo tanto, es inquietante las cifras. Hombre, no son comparables a los que hemos tenido meses anteriores, en el año anterior. No son comparables, evidentemente. Pero estamos muy por encima de la media nacional e incluso de la media andaluza, que como he dicho antes, es la más alta. Por lo tanto, tenemos que seguir inquietos en este sentido. Tenemos que seguir siendo responsables. Porque saben que este próximo fin de semana ya al exterior las mascarillas ya no son obligatorias. Y me preocupa bastante el hecho de que nos olvidemos de las mascarillas, sobre todo en el interior. Porque viene a estar que si la incidencia está bajando bastante y no sea necesario el uso de mascarillas en el exterior. Pero sí la tenemos que seguir utilizando en los interiores. Porque en los interiores hay mayor concentración y hay mayor incidencia de contagio. Por lo tanto, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, tenemos que seguir siendo responsables y tenemos que seguir siendo prudentes. Porque tenemos que seguir siendo conscientes de que todavía tenemos contagios, de que todavía se producen muertes, desgraciadamente. Y para seguir evitándolos, pues tenemos que estar muy, muy atentos. Si no tenemos mascarillas en el exterior, pero procuremos guardar la distancia, como tú muy bien has dicho. Procuremos no concentrarnos si no hay medidas protocolarias establecidas para ello. Y tenemos que seguir siendo conscientes de que tenemos que actuar de manera responsable para seguir evitando los contagios. Hay una media de 500 vacunas diarias de lunes a viernes. Por lo tanto, son ya no 2.000, sino más de 2.000 vacunas semanales que se están poniendo en nuestra localidad. Esto quiere decir que dentro de muy poquito tiempo, Arco de la Frontera va a alcanzar una inmunidad importante superior al 50%. Continuamos en nuestro informativo y vamos a hablarle de esa campaña colectiva de donación del sangre. Comenzaba esta semana ayer en la Casa de Hermandad del Rocío, situada en calle Picasso. Hoy no, será mañana, mañana viernes estará en el consultorio médico del Pósito, ubicado en calle Corredera. Será en horario de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. El doctor Miguel Ángel Barberó nos recuerda que los hospitales de la provincia necesitan entre 150 y 180 donaciones diarias. Y de ahí ese llamamiento a la población de Arcos a que participe de esta campaña colectiva de donación de sangre. La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz se desplaza a la Sierra de Cádiz los próximos días 28 y 29 de junio para atender las quejas y consultas que le quieran hacer llegar a la ciudadanía. En concreto, esta oficina atenderá a la ciudadanía en Arcos de la Frontera el martes, día 29 de junio, martes próximo 29 de junio, en el edificio Emprendedores, en horario de 9 y media de la mañana a 2 y de 5 a 7 de la tarde. El objetivo de esta visita en situ es acercar los servicios de la institución, de la ciudadanía, con el fin de atender, proteger y defender su derecho frente a la actuación de la Administración Pública en materias de vivienda, salud, educación, servicios sociales, medioambiente, justicia, transporte público y también cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministro de luz, agua, etcétera, etcétera. Son las 9 y 8 minutos de esta mañana y abordamos seguidamente la actualidad política, porque el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Arcos, Juan Antonio Sánchez, agradecido al Delegado Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, a Miguel Andreu, las recientes visitas realizadas a nuestro municipio para conocer de primera mano la situación de la comunidad educativa. Juan Antonio Sánchez ha detallado que el delegado visitó hace poca semana el Instituto Alminare para anunciar la puesta en marcha del ciclo formativo de grado superior de cocina y recientemente también visitó nuestro municipio para conocer de primera mano la situación de distintos centros de educación infantil y primaria, entre ellos el Colegio La Santiscal, donde anunció una ampliación de las horas de trabajo del personal administrativo y la visita al Colegio de Juana Presa para interesarse por el muro de un patio que amenaza con derrumbarse. Con estas visitas, según el portavoz de Ciudadanos, se demuestra el interés de la Junta de Andalucía tiene con nuestro municipio, con arcos de la frontera. Puesta en marcha para el curso del año que viene, este ciclo formativo de grado superior de cocina, precisamente estuvo visitando las instalaciones donde se va a llevar a cabo la prestación de esta oferta formativa y, además, trajo consigo al gerente de la PAE, esta agencia pública andaluza, que se dedica prácticamente a dotar del material necesario a los centros educativos de Cádiz y de Andalucía en general. Y, de esta forma, entendemos que por parte de nuestro delegado se puso de manifiesto su interés y su deseo porque estas instalaciones estén debidamente adecuadas, estén debidamente dotadas del material que requieren para poner en marcha esta oferta educativa. Una oferta educativa que entendemos que es una gran noticia para arcos de la frontera, no solamente porque supone un aumento, una oferta más, como hemos comentado, sino que, además, también porque estamos hablando de una oferta educativa que tiene mucha demanda y, además, muchísima salida laboral. Pero es que, además, Miguel ha continuado su visita a nuestro pueblo. La semana pasada estuvo aquí en Arco de la Frontera y, bueno, en esta ocasión se dedicó a visitar alguno de nuestros centros de educación infantil y primaria de nuestro municipio, donde se vino, en primer lugar, a preocupar por esa adecuada dotación de los recursos personales y materiales que, desde la Consejería de Educación, se ha puesto a disposición de los centros educativos para poder hacer frente a esta situación tan complicada como consecuencia de esta pandemia que estamos sufriendo y, además, como nos atendió las demandas de los distintos componentes de estos centros educativos. Me gustaría destacar que, en una de estas visitas, fue al colegio de Santical. Allí, precisamente, mostró su satisfacción porque la Administrativo, que desarrolla la labor de esta rama de apoyo a los componentes o a los trabajadores de este colegio, se ha podido beneficiar de este aumento de horas que, por parte de la Consejería de Educación, han concedido a este sector, a esta rama de trabajadores, a estos monitores que se encargan de estas labores administrativas en los centros educativos. Pero es que, además, también visitó otros centros de primaria infantil, como es el Colegio Juana Presa, donde prestó un especial interés a un muro que se encuentra en el patio que amenaza con derrumbarse y, además, tenemos que decir que a irse Miguel mostró toda su predisposición para hacer frente al arreglo del mismo. Con respecto al Colegio Juana Presa, Juan Antonio Sánchez ha lamentado el abandono de tareas de mantenimiento que sufre este colegio por parte del equipo de gobierno y, por otro lado, ha mostrado su indignación ante la distribución presupuestaria destinada a educación, ya que de los 773.000 euros destinados en el presupuesto municipal para educación, tan solo 19.000 euros se reserva para el mantenimiento de los colegios de Arcos, mientras que el gasto en personal, unos 435.000 euros, absorbe más de la mitad del presupuesto. Este hecho, según el portavoz de Ciudadanos en Arcos, se podría corregir si el gobierno local sacara adelante un nuevo presupuesto municipal. Con respecto a este colegio Juana Presa, tengo que decir que nos lamentamos muchísimo de la dejadez y el abandono a la cual le tiene sometido este equipo de gobierno, ya que son muchísimas las necesidades de mantenimiento que tiene este centro educativo y que por parte del ayuntamiento, que tenemos que decir que es su competencia, que con una competencia directa del ayuntamiento, pues no se están absorbentando. Y, bueno, ya para terminar, y en relación a todo esto en el ámbito de la educación, pues desde este grupo queremos mostrar nuestra total indignación por lo que es la distribución presupuestaria de este programa de gasto denominado educación, es decir, los presupuestos prorrogados desde el año 2015, pues existe una dotación de crédito para hacer frente a los gastos en el ámbito de educación. Y digo que nos indigna muchísimo porque llevar a cabo un análisis de esta partida hemos podido comprobar que de los 771.000 euros que están destinados para la educación, solamente 19.000 euros se destinan o están presupuestados para hacer frente a los gastos de mantenimiento de nuestros centros educativos. Entendemos que esto es una dotación económica irrisoria y totalmente insuficiente. Pero es que, además, nos parece altamente sorprendente que de estos 771.000 euros, 435.000 se destinen para hacer frente al pago de personal. Nos parece una verdadera exageración. Pero también, como anécdota, comentar que en esta misma partida existe unos 300.000 euros que normalmente están presupuestados para aplicarlo en un plan de formación de reciclaje que nunca se ejecuta y que a través de modificaciones presupuestarias se acaban utilizando para, por ejemplo, en el año 2019 hacer o realizar más contrataciones de carácter temporal en el año 2020 para pagar la mancomunidad. Es decir, aspecto que no tiene nada que ver con la educación. Esto, evidentemente, pone de manifiesto algo que desde este grupo hemos venido denunciando desde hace ya bastante tiempo y es precisamente de que el gasto de personal pues absorbe una gran cantidad de recursos económicos. Lo cual, a su vez, incide o supone una merma en la cantidad y la calidad de los servicios que tiene que prestar nuestro ayuntamiento. Y en esta ocasión, por desgracia, pues acaba afectando lo que es a la seguridad y el bienestar de nuestros hijos, de nuestros escolares, durante su jornada escolar. Y es que para eliminar esta deficiencia en la financiación de lo que serían los gastos para hacer frente al mantenimiento de los centros educativos, pues se solucionaría simplemente elaborando unos nuevos presupuestos. Y seguimos con la actualidad política y cambiamos de asuntos y de partidos. El concejal de AIPRO, Leopoldo Pérez, reclama al equipo de gobierno claridad en la contratación pública. Según Pérez, hay familias con necesidades laborales que no se les atiende debidamente. Y por el contrario, presuntamente, hay familiares y conocidos de concejales del equipo de gobierno que no paran de trabajar en el ayuntamiento de Arcos. Vamos a reclamar claridad en la contratación pública. Muchos AES, muchas bolsas de empleo, pero después hacen lo que les da la gana. Hay familias que están pasando necesidades, que no se les atiende debidamente. Y estamos viendo también cómo hay familiares, cómo hay conocidos, amigos, de concejales del equipo de gobierno que no paran de trabajar, que es lo que nos dice la gente cuando nos cuentan sus problemas y necesidades. Esta falta de claridad y transparencia también la dice el interventor en sus informes de intervención a la hora de los levantamientos de reparo que continuamente se están sucediendo y que suponen una cantidad de dinero impresionante que se coge del año que viene para las contrataciones. En definitiva, creemos que este equipo de gobierno, este alcalde, que tanto hablaba de esa transparencia y de esa necesidad de dar trabajo a las familias más necesitadas, pues la verdad es que ahora que está en el poder, que puede hacer realidad ese deseo que él tenía y esa forma de trabajar que él pedía, pues la verdad es que no lo está haciendo y además lo está haciendo rematadamente mal. Además, las bolsas de empleo son un desbaraguste, un desastre. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que están en esas bolsas de empleo y que están esperando a que les llegue el turno, ven como cuando les llega el turno, la bolsa que era de tres meses, resulta que a los 10 o 15 días le dicen que dejan de trabajar y que ya les avisarán. O que la jornada laboral iba a ser de 40 horas semanales y ahora resulta que son de 25 horas semanales. O que le dijeron que iban a cobrar una cantidad de dinero y ahora resulta que es mucho menos. En definitiva, los trabajadores están un poco sorprendidos de estos cambios, de estas situaciones que se están planteando por parte del equipo de gobierno. Muchos de ellos no les interesan estas condiciones que no son las que ellos tenían las expectativas para poder aprovechar esas bolsas de empleo. Incluso ha habido trabajadores que se han dado de baja porque es que no les interesa, no les conviene porque no satisfacen sus necesidades básicas. En definitiva, le pedimos al alcalde más claridad, más información a los trabajadores, claridad, transparencia e información a los ciudadanos de la Frente. En materia laboral, Aipro ha denunciado un presunto contrato de tres años de duración con dos años de prórroga realizado por el equipo de gobierno a una persona que pertenecía a la ejecutiva del Partido Socialista. Así lo dijo Manuel Erdozain. Lo último es un contrato que ha hecho el equipo de gobierno de tres años de duración, con dos años de prórroga, es decir, un contrato de cinco años y concretamente a una persona que pertenecía a la ejecutiva del Partido Socialista. Estos que venían a decir que jamás, el alcalde de Arco decía, nadie vinculado al Partido Socialista iba a trabajar en el Ayuntamiento de Arco por aquellos que nos hicieron tanto daño alguno, tanto daño personal y político y están haciendo auténticas barbaridades. Contrato de tres años seguidos y después a otra gente le dan cinco días. Pues esa es la doble mara de medir de este señor alcalde. Por último, Manuel Erdozain ha lamentado que el camping de Arco lleve seis años cerrado al público. Una instalación que según el concejal de Aipro contará con una inversión de, contaron con un millón y medio de euros desde 2011 a 2015 y a día de hoy aún no ha abierto sus puertas. Este hecho, según Erdozain, afecta negativamente al pueblo de Arcos de la Frontera, ya sea tanto a nivel económico como a nivel turístico. Camping de Arcos de la Frontera. Seis años, dos mil días después, el señor alcalde no se es capaz de abrir el camping de Arcos de la Frontera. ¿Por qué? Porque no le da la gana, así de claro. Es que nos quiere. Es que no podemos entender cómo esto no está abierto. Y no podemos entender cómo una inversión de un millón y medio de euros que se hizo del 2011 al 2015, la mayoría con fondos europeos y con recursos propios, está cerrado. No lo entendemos. Y fíjense ustedes cómo está esto. Abandonado, dejado de la mano de Dios, dinero tirado. Claro que hay empresas que quieren hacerse con los servicios del camping, porque esto es riqueza, esto es generación de puestos de trabajo, esto es positivo para nuestro pueblo. Esta es, en definitiva, la respuesta de las demandas turísticas, mucha mesa para el turismo, y desgraciadamente esta es la foto de nuestro turismo. Yo solamente una reflexión en voz alta para terminar. ¿Los vecinos de Arco, nuestras vecinas de Arco, no se dan cuenta de este tipo de actuaciones? 21 minutos sobre las 9 de esta mañana es tiempo del deporte, tiempo del avance de la información deportiva. ¿Qué le iba a decir que España iba a ganar ayer 0-5 a Eslovaquia? Después de dos partidos que había realizado ya en esta Eurocopa, un empate 1-1 y 0-0. Es decir, tan solamente había marcado un gol en dos encuentros, y ayer tenía que ganar, y ayer ganó nuestra selección. 0-5. La selección ha logrado una goleada que ninguna de las otras 23 selecciones han podido conseguir hasta la fecha, y lo ha hecho en el momento clave de una fase de grupo de España, que supera por primera vez desde la consecuencia de la triple corona 2008-2012, sin derrota en su casillero. El seleccionador introducía cuatro cambios, de inicio dando entrada a Azpicueta, Erick García, Saravia, y al capitán Sergio Busqued, quien en otro ejercicio de maestría ha sido distinguido como el mejor jugador del partido. Desde el pitido inicial, el zafarrancho ofensivo de Luis Enrique ponía a cerco a la portería eslovaca con tres grandes ocasiones antes que el guardameta, Drubasca le detuviera un penalti a Álvaro Morata. A los 12 minutos, el portero rival no pudo estar igual de acertado en su intento de despeje de un potente chus de Saravia. Estrellaban en larguero a media vuelta de juego, abriendo el electrónico en la cartuga de Sevilla. Ante el descanso, un centro de Gerard Moreno lo cabecea Laporte a la red para dar mayor tranquilidad a un equipo que gustó y que gusta tras la reanudación. Saravia primero, Fernando Torre en primer toque al ingresar al campo, después de que Ikukrat en propia puerta respondieron la manita celebrada sin descanso por la grada hispalense rotundo 0-5 final que clasifica en vista a una gran selección española que ya espera Croacia en los cuartos de final, el lunes en Copenhague. El calor del público y el frío del Cava pues llegará hasta tierras danesa. Pues ayer Suecia fue primero de grupo, 7 puntos, España segundo con 5 y Eslovaquia con 3. Después se jugaba también el otro grupo, el grupo F. Bueno, decir que Suecia ganaron 3-2 a Polonia, España 5-0 a Eslovaquia. En el grupo E, el grupo F hubo doble empate y a los mismos goles 2-2, Alemania-Hungría y Portugal-Francia. Pasa Francia y Alemania, Portugal no se queda porque se pasa también como mejores tercer clasificado. Habrá pausa en esta Eurocopa. Volverá el sábado 26 con dos partidos. Seis de la tarde el Gales-Dinamarca y a las nueve jugará Italia con Australia. Ya recordamos que aquí los ganadores continúan y los perdedores van a su país. Entramos en octavos de final. El domingo jugará Holanda con la República Checa y Bélgica-Portugal. Este partido se juega en Sevilla, en La Cartuja. El lunes jugará Croacia-España, seis de la tarde en el Parque Estadio de Copenhague. A las nueve lo hará Francia-Suiza y el martes jugará Inglaterra-Alemania y Suecia-Ucrania. Estos son los octavos de final de esta Eurocopa. Bueno, al final a España, pues hemos pasado esto de grupo y esperemos derrotar también a Croacia. Ayer el técnico de la selección española, Luis Enrique, así nos hablaba del partido, así nos hablaba de la vuelta de Sergio Busquets, el mejor jugador ayer sobre el terreno de juego. El partido de Busquets es de manual, de lo que ha de hacer un pivote en situaciones ofensivas y defensivas. Sabíamos de la importancia de Busi para el grupo y hoy ha acabado reventado el pobre, pero ha estado a su nivel y me alegro mucho por él. Es un jugador bastante incomprendido por muchísima gente, porque lleva tantos años que ya estamos cansados de verlo, pero es un jugador único, único y una garantía. ¿Qué tal, Luis Enrique? Buenas noches. Bueno, por lo menos a mí su respuesta se escucha muy bajita. No sé si le pueden subir. Bueno, esa era la rueda de prensa que seguiremos escuchando a Luis Enrique y también a Sergio Busquets. Hoy en nuestro tiempo dedicado al deporte como también vamos a hablarle del trae Ciudad de Arcos previsto para el próximo 19 de septiembre. Días atrás fue presentado ese cartel obra de uno de nuestros mejores artistas, Rafael Roldán Mancheño. Enhorabuena, Rafael, por esa acuarela que anuncia este trail Ciudad de Arcos. Pues le vamos a llevar también ese acto a todos nuestros oyentes. Recuerde, a las dos y media de la tarde y a las nueve de la noche le llevaremos la información deportiva. Ahora nos vamos al Instituto Nacional de Meteorología. Iván Albizu se encuentra allí para informarnos de qué tiempo vamos a tener en Arcos y en la zona. Iván, buenos días. Buenos días. Continuamos con sol y calor en la provincia de Cádiz. Cielos poco nubosos o despejados salvo nubes bajas en el estrecho con temperaturas en ascenso salvo las máximas del campo de Gibraltar en descenso con valores de 32 grados por ejemplo en horas centrales en Jerez en de la frontera también en Arcos de la frontera hablamos de ambiente caluroso 29 grados en Rota 28 en Cádiz o 24 en Algeciras el viento soplando de levante con mayor fuerza en el estrecho es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y vamos a conocer números premiados en los sorteos ayer tuvimos Bonoloto ayer era miércoles números 10 20 24 34 39 42 complementario 48 corre integro el número 2 en lo que corresponde al cupón de la 11 fue el número premiado 84.825 la serie fue la número 12 la farmacia de guardia que vamos a tener hoy en Arcos de la frontera va a ser licenciada Macarena Molina en calle Peña Picada número 2 el teléfono es 956 70 05 70 pues hasta aquí esta edición informativa la primera correspondiente a este día 24 de junio felicidades a todos los Juanes y Juana que están en nuestra sintonía que tenga un estupendo día y nosotros les reemplazamos para nuestra siguiente edición informativa a la una y media de la tarde y durante toda la mañana y todo el día estamos informándole de toda la actividad que se desarrolla en Arcos de la frontera junto a sus protagonistas en Arcos de la frontera de la frontera de la frontera